En los estudios de radio y televisión del IESCHI, del Grupo Educativo Centro Cultural Italiano, con sede en San Isidro, se realizó la cuarta jornada de Periodismo Móvil y Nuevas Tecnologías, preparatorio para el Encuentro Latinoamericano a celebrarse en Buenos Aires en 2019. Esto realmente para nosotros hoy es un momento especial. ¿Por qué? Porque estamos en otra jornada de Periodismo Móvil, el Mojo por sus siglas en inglés, y eso es excepcional porque es previo al Congreso Latinoamericano de esta disciplina y de esta especialización. Contamos hoy con la presencia de Cristian Balbo, con representantes, claro, de América TV, con varios especialistas en estas técnicas que se quedan aplicadas al periodismo, que están disertando sobre la forma en que hoy se encara el periodismo a través de medios que realmente son tecnológicamente de avanzada. Hoy ya no es necesario andar un camarógrafo con una cámara al hombro o con otros dispositivos y con otro lenguaje, que es lo importante. El periodista debe aprender un lenguaje distinto, decir lo mismo en tiempo quizás más breve, pero con la claridad que obviamente le compete un profesional de esta disciplina. Yo digo siempre que el futuro ya llegó en esta disciplina y la verdad es que queremos que el instituto que ha puesto en marcha las prácticas profesionalizantes llegue a nuestros alumnos y que cuando egresen de nuestro instituto como profesionales del periodismo ya tengan aprendido estas nuevas técnicas, sumado a las prácticas que están haciendo en radios, en programas de televisión y demás, apliquen estos medios que la verdad que le van a ser muy pero muy útil. Este instituto siempre contó con una radio, un estudio de televisión, pero lo hemos puesto a punto, lo hemos puesto en valor y lo estamos adecuando también tecnológicamente porque la radio y la televisión hoy llegan al mundo digital. Ya el papel es complementario, decimos que no lo vamos a dejar de lado quizás nunca, pero sí que estas nuevas herramientas son de inmediatez, si lo queremos llamar. Hoy contamos con el apoyo y quiero agradecerles a Eco Coaching Educativo, a Prevelmed, a Ye Consulting, que es una consultora educativa, que han venido a darnos el apoyo junto con otras, así como también a LifeView, que es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Realmente quiero agradecer esto porque el IESCI es un instituto superior joven en términos de creación, pero que recibir a esta altura del partido el apoyo de estas empresas para nosotros es muy pero muy importante. Es el cuarto taller o capacitación que venimos dando con la red de corresponsales móviles, acá en el Instituto Educación Superior del Centro Cultural Italiano, en este caso, que siempre nos acompañan desde que empezamos, en noviembre del año pasado. Y hoy tuvimos a Cristian Balbo también participando del taller, de la charla, contando y mostrando su experiencia en la calle, con el móvil, el lado de la noticia. Estamos haciendo un taller práctico donde los asistentes van a practicar, están practicando en este momento justamente con los equipos, están haciendo notas, que vamos a editar ahora en vivo, y vamos a mostrar hoy algo inédito en este tipo de capacitaciones, que es la aplicación de LifeView, que es una tecnología que es prácticamente el estándar de hoy en día en transmisión de contenido de televisión. ¿En vivo? En vivo, sí señor. Hoy vamos a mostrar LifeView Smart, que es una aplicación que podés instalar en tu teléfono, ya sea Android o iPhone, y te permite conectar al servidor de tu canal de televisión o a una red social con calidad broadcasting, transmitiendo por líneas 4G. Tiene una tecnología revolucionaria porque tiene un algoritmo de compresión muy sofisticado, o sea, no es como transmitir en Facebook Live directo, sino que trabaja el video de otra manera con una tecnología propia. El Yeschi siempre, la verdad, estuvo desde el principio con nosotros, creo que vieron en el periodismo móvil, no sé si lo nuevo, porque ya está, ya está vigente, pero creo que la cosa pasa por ahí, se van caminando hacia que esta disciplina, este paradigma crezca cada vez más. De hecho, para el 2020 se calcula que el 70% de contenido va a estar generado por medios móviles. Entonces, también se abre una puerta a una oportunidad de trabajo para mucha gente, periodista, freelance, medios más chicos, por ahí que no tienen recursos para tener tanto equipamiento. Entonces, nosotros lo que queremos es enseñar a usar esta tecnología dentro de las posibilidades que tenga cada uno, pero haciendo un salto de calidad, hacia pasar de teléfono en la mano a pasar a trabajar con accesorios, con aplicaciones de edición, que te permitan generar un contenido más profesional. Acá tenemos la carrera de periodismo, la tecnicatura en periodismo, yo estoy en la parte de periodismo televisivo, enseñando justamente este nuevo paradigma de periodismo móvil, trabajamos con los alumnos, con los teléfonos en clase, se está construyendo un estudio de televisión, que es nuevo, inédito, por lo menos en una institución de este tipo, que tiene también radio, poco está puesto en la tecnología que se viene y la que ya está. En próximos programas completaremos este tema, y en instantes, en el próximo bloque, volveremos al Grupo Educativo Centro Cultural Italiano, esta vez a la sede de Palermo.